Vamos por lo pronto a platicar del Tano, de Cortizo y de Chivas y Monterrey. Escuchemos y lo analizamos. ¿Usted cuenta con Jordi para el siguiente semestre o cree que existe alguna oferta por parte de algún grupo? No lo sé si hay una oferta, Oscar. La verdad es que él le hizo un buen torneo. Si lo buscan equipos de la Liga, eso quiere decir que ha hecho las cosas bien. Nosotros está considerado porque es uno más del plantel y tiene contrato con la institución. De todos los refuerzos recientes de Chivas, si yo sintiera algo por el Guadalajara, como Jorge Pietrasanta lo siente, este sí me emocionaría, Pietra. Este sí marca diferencia. Este sí puede venir o de titular o desde la banca y ayudarle al equipo. Y no viene recuperándose de una lesión fuerte. Claro, claro. También. De él, Jordi Cortizo. Y de Marcel Ruiz, yo vengo diciendo hace años. Eso sí, totalmente. Desde que estaban en Querétaro. Esos son los que necesitas. No estar buscando si Kate Cowell tenía algún familiar, un tatarabuelo mexicano para... Innecesario. Estos son por los que tiene que ir Chivas. Pero tienes que seguir buscando eso. No, de acuerdo. Tienes que ir por... Pero por gente que valga la pena, John. Es genial español. Estoy de acuerdo. Pero que valga la pena. Que marque diferencia. Eso estamos de acuerdo. Jesús Bernal sigue de cerca esta posible llegada de Jordi Cortizo del Monterrey al rebaño. ¿Qué nos cuentas, Jesús? ¿Qué más escuchas? Bienvenido. Saludos, saludos, Sergio. Para ti y para todos en la mesa de fútbol picante. Es una negociación difícil, más allá del interés que pueda tener Chivas, porque la postura de Monterrey es esa. Lo contemplan y no tienen intención de venderlo. Entonces, por más que el Guadalajara lo desee, lo quiera y pueda poner dinero sobre la mesa, es muy difícil, porque tampoco es que Rayo sea un equipo que haga negocio a través de la venta de jugadores. Lo que ellos buscan es tener el equipo más competitivo posible semestre tras semestre. Por eso es que Gobea sí llega. Viene el español Torres, entonces ya no hay espacio para Gobea y por eso Chivas lo trae para acá. Pero con Cortizo es una situación diferente. Entonces, más allá del interés, lo difícil es convencer a la directiva de Monterrey de que te lo vendan. Ok. Y entonces, tomando todo esto en cuenta, Jesús, ¿qué pasa si se cae lo de Jordi Cortizo o se terminan las negociaciones porque no llegan a buen puerto? Pues seguirán en la búsqueda de un jugador que les pueda resolver el tema de la creación de juego, de poder abastecer a los delanteros de pelota. Esa ha sido la gran búsqueda que tiene Chivas por ahora y no lo han encontrado. No ha podido llegar ese jugador. Ya se reforzó en el medio campo con Gobea, pero falta alguien que juegue un poco más al frente. Es lo que está buscando el rebaño. Bueno, le tengo pregunta rápida a Pietra. Sí. Entre Daniel Aguirre y Bruce Elmesmar y Omar Gobea, sí se cae lo de Jordi Cortizo. Pietra, ya que estás hablando con el Monterrey, no les dices, ¿cómo anda el Ponchito González? Sí, claro. ¿No te gustaría en el rebaño? Porque creo que hasta sería una opción. No soy representante, pero ahí te la dejo, Pietra. Será una opción más viable. El tan Ortiz acaba de decir, tiene contrato Jordi Cortizo. De acuerdo. Con eso digo todo. Ponchito, ¿le vendría bien a Chivas o no? Sí, claro. Ahí está, para el Guadalajara. Por supuesto que vendría bien. Aquí está. A Pietra le pasa que... ¿Lo que caiga es bueno? No, pues tiene que comprar lo que haya mexicano, ¿no? Pues sí. Tú sí te acuerdas de la Brasilia, ¿no? ¿Te acuerdas de ese coche que era 100% mexicano? Pues tienes que hablarle a Monterrey y decirme, güey, ¿tienes algún carrito usado mexicano? Yo digo que ahí es. Algo que no te sirva. Ponchito. Algo que tengas guardado. Que no tenga tanto kilometraje. Mándame. Claro, un seminuevo. Un seminuevo. Pero que no se ha hecho porrate. No puede ser chorote. Y tiene que ser de ciertos años para acá. Tienes que ser made in México. No, Pietra. No es burla. Yo te acabo de recomendar al Ponchito. Está bien. ¿Te vendría bien? ¿Lo aceptarías en Chivas al Ponchito González? Entonces, en su caso, sería el Bochito González. El Bochito González. Está bien. John, ¿qué tenías tú para Jesús? Oye, Jesús, ¿qué pasó con Amazon? Se acabó el tiempo que tenía Televisa para igualar o mejorar la oferta. ¿Sabemos si Chivas y Amazon ya se pusieron de acuerdo? ¿No? Saludos, John. Buenas tardes. Fíjate que me enteraba que el vínculo termina el 3 de julio. Hasta entonces, Chivas no lo podría hacer oficial, a menos de que haya una buena voluntad de Televisa por romper el que queda de contrato. De hecho, todavía, TUDN transmitió el juego de Chivas Femenil contra Barcelona de la semana pasada y pues sigue ahí el tema. Está planchado todo con Amazon, simplemente a la espera de que se vence el plazo para poderlo anunciar o de esperar que Televisa no ponga ese dólar más. El 3 de junio era la fecha. El 1 de junio era la fecha que tenía Televisa para igualar o mejorar. Seguramente son 30 días antes que corre el final del contrato. Ok. Jesús, futbolísticamente, ¿qué escuchas? De Guadalajara, en su pretemporada. Ahí los veo en redes sociales preparándose. ¿Cómo andan las Chivas? Hoy regresan, de hecho, Sergio. Hoy estarán de vuelta acá en Guadalajara. Quedó contento Fernando Gago porque contó prácticamente con todos sus jugadores en esta parte del trabajo. Descansarán el día de mañana y el jueves. Trabajan aquí temprano en Verde Valle y después se van a Zacatecas. El día viernes 21 tendrán partido contra Cruz Azul. El primer amistoso de esta pretemporada va a ser allá en Zacatecas. Un pequeño cuadrangular que se armó. Y después el domingo jugarán contra Pachuco Mineros dependiendo cómo quedan los resultados. Mi querido Bernal, te mando un abrazo. Sé que ahorita está con la selección, pero ¿tú qué sabes del tema Piojo Alvarado? Porque se ha hablado mucho de que también va al norte, ¿no? Y sería, en caso de que se vaya a una baja, la más sensible para el equipo de Chivas. Saludos, Pietra. Buena tarde. Por ahora, el estatus para Chivas de Piojo Alvarado es intransferible. No tienen intención de que salga del equipo. Más allá de que pudiera interesarle a ver Copauna Beach en la escuadra de Tigres, Chivas lo busca retener a como dé lugar acá en Guadalajara. Y sonríe Jesús también. No, no, no. Y está bien. Sí, sí, hoy, hoy en el Guadalajara son el Piojo Alvarado y 10 más. Ponle luego los nombres que quieras y que si el Chícharo, que si Marín, que si el Pocho, que si el Guti. El Piojo y 10 más, millón. Que se quede. Solo quiero aclarar, era el Pacer. Automóvil 100% brasilian. El Pacer del 75 al 79. No hay otra cosa, lo espantoso que era como una burbuja. Estos no se acuerdan, pero el Pacer era un coche 100% mexicano. Bueno, este, Chivas tiene que ir hasta los outlets. Estoy de acuerdo. Tiene que ir a buscar lo que sea, made in México. Y tiene que pagar también por... No puede comprar Falluca. Y tiene que pagar también por el... Si trae el pasaporte, sí, depende. Depende. Por el que valga la pena, ¿no? O sea, si quiere a Jordi Cortizo, bueno, pues va. Si quiere a Marcel Ruiz, o sea, pues tiene que pagar. El problema es que no ha querido pagar Chivas recientemente. Es cierto, le encarecen los futbolistas, pero pues al final, dinero genera Guadalajara. Yo veo esto de Daniel Aguirre, Bruce Elmes Mari. Omar Gobea está bien, lo puedo entender su experiencia internacional, etc. Pero yo veo esto de Aguirre y Elmes Mari y veo a Chivas encartándose. Nada más cantidad de refuerzos. Pero lo que el Guadalajara necesita es calidad. Sí, no. Esto viene nada más a darle... Daniel Aguirre y Elmes Mari no son refuerzos. Para mí es picarle los ojos a los aficionados, jugarle el dedo en la boca a los aficionados de Chivas, que no son tontos. Cuesten lo que cuesten, Aguirre y compañía, es ahorrate ese dinero y ve por refuerzos de verdad. Jugadores que vayan a marcar diferencia. Fuiste un semifinalista, Chivas, fuiste un semifinalista. Necesitas dos o tres piezas, calidad, no cantidad de refuerzos. Si te digo algo, en la industria de los derechos de televisión que ahorita andan preocupadones, por ejemplo, León y Pachu que están renovando, hay mucho nerviosismo que no se está pagando lo mismo y yo te puedo decir que Chivas ya no mueve la aguja como la moví antes. Ya. El único, y no que sea el América, pero el único que lo ponen en cualquier día de la semana y marca es el América. Claro. Chivas se ha ido abajo, Puma se ha ido abajo, Cruz Azul empieza a retomar, entonces también... Es que necesitas competir. También si Telemundo te paga 20 millones y Amazon te paga 20 millones, también quieres ejecutar y tener mejores resultados. Se enojan conmigo, pero el formato ya es obsoleto. ¿Cuál formato? El de puros mexicanos. Ah, pues sí, John, pero es su tradición y es respetable. Pero tienes que encontrarle, por ahí hay un griego... Eso estoy de acuerdo. Un griego que dices tú... Eso estoy de acuerdo, pero que haga diferencia, John. Que haga diferencia. Que sí haga diferencia. No dobles tus reglas de esta manera. A mí lo de Kate Cowell, por ejemplo, me parece ridículo, como si fuera una superestrella. Porque dobla o medio rompe las reglas, si vale la pena. Quizás Chivas tendría que ir... No así. Tienes que traerte un Gio Reina que resulta... Ándale. Que el bisabuelo vivió en McAllen. Así es. Alguna vez es el Paso, Texas, pero es de Juárez, ¿no? Sí, 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 totalmente. O naturalizados elegibles para selección. O sea, Chivas tendría que ir también, yo creo que eventualmente tendrá que ir ese camino. Futbolistas que sean elegibles para selección, así hayan nacido en otro lugar y no tengan... Si te acuerdas donde jugaba Sendejas, ¿no? Sí, claro, claro. Y alguno lo obligaron a renunciar a selección americana, a Padilla. Lo llegaron a obligar a renunciar a selección de Estados Unidos. Otro ejemplo más o menos así sería Ricardo Pepi. Sí. ¿No? O sea, de ese estilo. Totalmente. Si traes a Pepi, pues sí te hace diferencia. Brandon Vásquez. Selección. Claro. De Estados Unidos. Claro. Como Kate Cowell, pero más todavía. No, pero de verdad. Pero de verdad. Así como en su momento, Emilio Azcárraga quería a Landon Donovan y no Coajor y Lago Faleón, hoy en América mediáticamente lo mejor que le podría pasar es traerse una estrella estadounidense del vecino del norte a competirle a Henry y el arma sea en grande. Claro. ¿No? Claro. De acuerdo. Pero Chivas necesita encontrar algo, porque ¿qué les pasa? Luego traen a alguien y pues sí, pero no es el que querías, ¿no? Traes a alguien que juega muy lento y no juega con el equipo. Que valga la pena, de verdad. Y a Chivas le pasa también que traen a alguien que es deslumbrante, que parece la solución, pero no tiene competencia y el jugador se acomoda y ya no rinde lo que podría haber. Tienen que sacar chavos, porque también no le puedes competir a Sandy Web, sí que el Chucky le dio nueve millones de dólares, porque tampoco figuras poquitas que tenemos se van a ir allá. De acuerdo, de acuerdo. Y la calidad de vida en Estados Unidos y ya está. Venga Jesús, gracias por la información. Entonces, el rebaño termina su pretemporada y regresa a la Perla Tapatía. Jesús Bernal, con los detalles y lo de Jordi Cortizo todavía en el aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!